La gente nos hace esperar Siento la música está llamando Todo se empieza a calentar Porque la gente está de ambiente Ya solo me faltaba esto Para ponerle todo el sabor Ay, bailame Ay, baila, baila despacito Porque tú sabes que a mí me gusta A mí me gusta bailar despacito Ay, bailame Ay, baila, baila despacito Porque tú sabes que a mí me gusta Bailar contigo pero despacito Música De fiesta un sábado a las diez Todos se juntan para el relajo La gente nos hace esperar Siento la música está llamando Todo se empieza a calentar Porque la gente está de ambiente Ya solo me faltaba esto Para ponerle todo el sabor Ay, bailame Ay, baila, baila despacito Porque tú sabes que a mí me gusta A mí me gusta bailar despacito Ay, bailame Ay, baila, baila despacito Porque tú sabes que a mí me gusta Bailar contigo pero despacito Música 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 Música